El Poder Judicial nos ayuda a resolver problemas y diferencias para convivir en paz. Y la mejor forma para conocer nuestras necesidades y situaciones específicas es pues acercándose a las personas. Pero quienes vivimos en este país también debemos involucrarnos con la institución pública para aportar ideas y vigilar que sus servicios sean accesibles, oportunos y transparentes. De esto se trata la justicia abierta, ayudarnos a construir un mejor sistema de justicia. Para esto nuestro Poder Judicial debe mantener canales de comunicación para contarnos cómo han hecho su trabajo y poner a disposición la información que sea de interés público y que responda a nuestras necesidades. Es decir, garantizar la transparencia al dar cumplimiento al derecho de acceso a la información pública, ofrecer los datos que se generen en la institución, rendir cuentas y actuar de manera íntegra, honesta y con mecanismos anticorrupción. Y para que la ciudadanía participe, el Poder Judicial genera información clave, atendiendo las necesidades de las personas. Crea espacios de intercambio y diálogo, además de control, evaluación y fiscalización ciudadana. Las formas de participar no tienen límites. Por ejemplo, podemos organizarnos en redes de trabajo y cooperación con el Poder Judicial para mejorar servicios desde la Contraloría de Servicios, consejos de administración o proyectos específicos liderados por despachos y oficinas judiciales. La esencia es la colaboración. Podemos construir alianzas para luchar contra problemas sociales como la violencia doméstica, mejorar los servicios públicos con ideas innovadoras o incluso co-crear políticas públicas. Así que la justicia abierta nos permite observar de cerca al Poder Judicial o participar en la creación de proyectos en los que tengamos interés o en los que el personal judicial necesita nuestro apoyo. Como lo hicimos en Costa Rica con la política de justicia abierta, entre el Poder Judicial, la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y otras instituciones públicas. Pero siempre teniendo a las personas como eje central del servicio del Poder Judicial.